Dice a la Lupe, si algo pasan las cosas No sabemos que va a pasar Ahí estamos, ahí estamos Una bendición a la muchacho La Gaby le tenía miedo a ponerse aquí a transmitir Pero no, a mi se me hace tan bonito La raza pasa y se te queda viendo como decían Este está bien un zafadote Ni sabe ¿Ya saludaste a Azu? Ya, ya, a Azu ¿De cuándo? Ya andas saliendo a la calle mucho Con esos de coronavirus que les da miedo Ahorita nosotros no traemos cubrebocas Porque si también no hay gente Pero cuando pasas por ese sello ¿Qué viene haciendo? Por ese filtro Entonces, ahí te checa la temperatura Te checa la moscarilla Y te checa la moscarilla Y me dijo que no Entonces, le pregunte a Me parece como franciscano O no, o no, o no sé qué sea Y me dijo Y me dijo que no Que no había problema Inclusive, me metí ahí A la iglesia a filmar Ayer le subió un video De que está muy bonita Muchas gracias Prende, este césamo Es que es de sensor de movimiento Mira, no se puede conectar una nube que le mande O dice que no se puede conectar Porque se puso... Mira, ahí está, ahí está el franciscano A ver si lo cansan a ver Y ya había modernotes Entonces, como les decimos Ya no les quitamos el tiempo Por eso nos les seguimos Porque yo te veo como que andas en el pleno cotorreo A ver Me dejaste la bronca acá No, me están escribiendo Que luego no pueden entrar Monguís Estoy escribiendo que no puede entrar No, es que la manda ahí, así Dice ya Tú eres el dotero, amor Ah, pues que toda madre, monstruo Porque, este... Hambre, el que se lo va a cargar Se lo va a cargar También tengan su cuidado Que ya no trabajan Pero... Pero si no se la margen Que bonita que es la vida Déjame a mí Yo llevo como trece veces Que para que me cargue el payaso Y ve, mira José Antonio Ibarra Escobedo Es el José, es el Josécito El Josécito andando en su zapopas ¿Qué pasó con mis cinturones? Nunca los ibas a quitar Ya casi me voy Y tú con eso Con la batida te vas a usar Saludos al viaje por ahí Igualmente... Saludos Nos correa te lo corra tú ¿Azu, cuándo van a ir? ¿A dónde tú? Allá, te van a ir a ver el camionchito Allá, pues, cuando quiera Hay que desayunar ahí cerca Y pasamos al camionchito Ya se le acabó la fila Seguro que va a ser Los dejo Vamos a tener las bendiciones Dice, munchito Dale, cuídate mucho Y Delmira, Dios Maldonado Lo está viendo El Delmira es una prima Mira, Delmira Estamos en San Juan, en Jalisco Mira más, qué belleza La verdad, no sé cuántos años tenga Esta catedral Está hermosa No la había disfrutado así yo En la noche Y con su musicito así Me pusieron hasta música Para que se me pongan alegres Ay, no Plártica en el corazón Como tú sin quieto No, pues ya ¿A qué? Tiene vergüenza Sí Al fin me decían Ya pierda la vergüenza Eso es lo que le tengo miedo Que la pierda Perde la vergüenza Que me conocen Sí Kelly ya lo está viendo también Saludos a la Kelly Dile, qué le pasó ¿Qué nos pasó con la Kelly? Porque a los que van llegando No pueden ir Porque pasa tanto ¿Quién no la puede abrir? ¿Podrín? ¿La de veras? No hemos adaptado a Kelly Me llamaban muy yo Tener a que me bajan en el avión Los barros me dieron permiso Mira, mira, mira Como son las cuadras de tu casa Nos venimos en la Montito Para ir a más pellejos por ustedes Para que nada Para que nada Para que nada Para que me ponga mi regañada Ya nos vamos pues muchachos Porque nomás es un caliz Pero Vamos a seguir haciéndole esto No se preocupen Para estar en contacto con ustedes Los conocidos y los no conocidos ¿Verdad? Perdón Yo tengo como 5.000 O más amigos No, como 5.000 ¿En? Anda, ya nos apagaron el albústulo Pues hay que avisar que mañana Ah, sí, mañana vamos a A tratar de hacer un en vivo Para YouTube A ver si sale Si no, pues no A ver qué pasa Pero todo el mundo tiene la ayuda Que no se preocupe Que mañana se vete a YouTube El josecito Claro que sí, no Sí, con cuidado Nos hacha Sí, si ustedes Sí, eso Nos vemos Nos tenemos que poner de acuerdo A la decienda Para que vayan a conocer El josecito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ya, amor Está bien chido Mira, me ahorro unos billetes Ya no voy a gastar el tinte Gracias a ti Le pego, le pego Es lo que más te gusta Qué alegra Sí, pues Nos dejamos Porque no saben platicar O no saben platicar nosotros O no hay comunicación ¿Qué? Sí, qué? Sí, qué? Qué agradece No te acuerdas No se acuerda Ah, estás cotorreando Ya en Guacharal No, pues está diciendo acá Sí, pues ya me acuerdo Sí, pues ya me acuerda Sí, pues ya me acuerda Yo no había dicho Un minuto de esto Pero yo me estaba Y el Rafael se me desapareció Nomás me ensarto que hayas un envío para que salga porque nunca sale y ahora que a mi me me mandó besos a todos, saludos a todos adiósito mañana se pierdan el YouTube y si nos dejan dejar la canción también dales un beso por el oídate el contacto con Rafael adiósito, cuídense mucho ay porque ya está haciendo frío el precio para nada cuídense llora como se sienta todo fíjate como tiene una cumbia en vivo en vivo no sé finalizar lo que hice tú dices ah sí, pero ya andas ahora le puedes hacerse ver porque ya tengo frío cuídense 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 cuídense